bienvenidos a este canal nuevo avance de la telenovela hasta que la plata no se pare esto es lo que estaremos viendo para el próximo lunes así que suscríbete y activa la campana de notificaciones en esta telenovela estaremos viendo como la licenciada alejandra corre grave peligro de ser despedida de su trabajo ojalá que esto no sea verdad y estaremos viendo también en esta telenovela ramiro estará comunicándose con marino y le estará diciendo lo que éste pensaba pues es que ramiro estaba pensando que marino simplemente quería que alejandra salga de esta empresa para él posicionarse en su lugar después del grave accidente de méndez y la señora alejandra vimos como ambos no se han recuperado de la gran pérdida que han tenido por supuesto alejandra corre peligro de ser despedida luego de la gran deuda que ésta ha dejado méndez ha recibido una buena propuesta pues la pajarita le estará diciendo a él que su papá estaría ayudándolo a él a costear todo lo que debe simplemente si méndez se casa con ella a ti te gustaría que este protagonista se casara con la pajarita cuál es tu opinión al respecto de todo esto también estaremos viendo como alejandra estará comunicándose con méndez para decirle que éste deberá de trabajar para ella y de esta manera él a ella le estaría acomodando ganancias después de tantas pérdidas que han tenido ahí es donde estas dos personas la que estamos viendo ahora mismo tendrán una comunicación y ahí va a empezar todo el rollo del amor cuál es tu respuesta a todo esto suscríbete para más vídeos vídeos